Nos adentramos en la vibrante Ciudad de México para descubrir uno de sus tesoros más emblemáticos, el Monumento a la Revolución. Prepárate para explorar este majestuoso sitio que ha dejado una huella imborrable en la historia de México. Y lo mejor de todo, las imágenes que verás son material original del Grupo Celeste Centauri. Antes de sumergirnos en la majestuosidad de este monumento, es importante conocer un poco sobre su historia. El proyecto original fue concebido por el arquitecto Carlos Obregón Santacilia en 1906. La idea era construir un gran palacio legislativo que albergaría las oficinas del Congreso Mexicano. Sin embargo la construcción se interrumpió debido a diversos factores. Uno de los principales fue el estallido de la Revolución Mexicana en 1910, que sumió al país en un conflicto armado que duró más de una década. Y no fue hasta 1938 cuando finalmente se completó. Para honrar la memoria de los héroes que lucharon valientemente durante la Revolución Mexicana. El monumento a la Revolución, se alza imponente en el corazón de la ciudad, a medida que nos acercamos, sus detalles arquitectónicos nos cautivan. Las esculturas y relieves nos transportan a una época de valentía y sacrificio, que nos muestran la rica historia y cultura de México. Mientras paseamos por los alrededores, podemos sentir la energía que emana de este lugar. Turistas y locales se maravillan con su grandeza, capturando recuerdos inolvidables en cada foto y disfrutando de un momento de conexión con el pasado. ¿Qué nos enseña este monumento histórico? ¿Cuál es su significado para el pueblo mexicano? Reflexionemos sobre la importancia de recordar y valorar nuestras raíces, y cómo estos monumentos nos inspiran a luchar por un futuro mejor. El diseño del monumento fue inspirado en estilos arquitectónicos como el neoclásico, y el art nouveau de Francia. Recيف. Gracias por ver el video. ¿Qué emociones despierta en ti este monumento histórico? Déjanos tus respuestas en los comentarios y continúa explorando el mundo con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No podemos olvidar las encantadoras fuentes saltarinas. Estas fuentes dan vida al lugar, creando un ambiente refrescante y alegre. Asegúrate de visitarlas y disfrutar de su espectáculo. Podrás ver personas de todas las edades resecándose en esta temporada de calor. ¡Gracias! 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 Te invito a dejar tu me gusta y compartir este video para que más personas puedan descubrir la belleza de este sitio. No olvides suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse nuestros futuros contenidos.